Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otra lección conmigo en castellano otra vez. Hoy os voy a enseñar un poco a cómo usar esas terceras mayores que no se sabe muy bien por qué no se usan tanto, tanto en blues como en rock, y vamos a ver cómo hacer que vuestro fraseo suene un poco más especial, ¿no? Vamos a decir, vamos a ello. Bueno, pues si tocamos un blues en do, por ejemplo, el primer acorde que vemos sería este. ¿Vale? Como veis es un do siete, ¿vale? La primera escala que todo el mundo toca es la vendadónica menor, que es esta. Está bien, pero en realidad si lo analizamos, la vendadónica menor se llama menor porque lo que tiene es una tercera menor. El acorde, sin embargo, tiene una tercera mayor, si lo vemos. Ahí está, ¿vale? Sin embargo, nosotros estamos tocando esta. Es decir, todo el rato, de fondo, está sonando esta disonancia. O esta, que es aún peor. Pero por una cuestión casi histórica, ¿no? De que la hemos tocado tantas veces o hemos oído esa nota encima de un blues tantas veces. O sea, yo hago esto. Y no me suena mal, ¿no? Sin embargo, en el papel sí que estaría mal, ¿no? Y la nota que deberíamos utilizar es la tercera mayor, que es esta. Entonces, a mí, usar esa nota directamente no me gusta especialmente porque me parece que es demasiado mayor, ¿no? Obviamente, si toco... Como demasiado mayor para cuando toco un rock o un blues, ¿vale? Pero lo que sí que me mola hacer es usar la pentatónica menor y esa tercera mayor también usarla con un bending desde la tercera menor, ¿no? De forma que tengo como un fraseo rockero bastante curioso, tal que así, ¿vale? Si lo veis, lo que hago es buscar esa nota, ¿no? Cada tercera menor que tengo. Es un poco ese fraseo tan blues rock que hemos oído tantas veces, pero que hoy en día se está como... Si tocamos rock se está como perdiendo, ¿no? No sé por qué exactamente. Entonces, a mí me mola tocarlo más rockero de lo normal, porque yo al final lo que toco es rock, no soy... Me gusta mucho el blues, pero no me considero un bluesman clásico de... De ese tipo de fraseo, ¿no? Soy más rockero. Entonces, lo que hago es... Esa nota la marco muchísimo y con un buen vibrato, ¿vale? Empiezo con pentatónica menor y luego le doy a la nota que es como enseguida suena. Pues ahí está. Hasta ahí mi elección de hoy. Acordaos de dejarme en los comentarios qué queréis ver, qué queréis que os explique para futuras lecciones. Voy a intentar subir más a menudo, porque subí una hace más de un mes y voy a intentar subir una... Por lo menos cada dos semanas, es decir, subir dos al mes para teneros un poco más informados y más al tanto. Y nada, suerte con esto y keep rocking.